Yo quiero hablar de lo que los psicólogos llaman, luego les voy a decir lo que la Biblia llama a esto. Los psicólogos lo llaman a esto el fenómeno del impostor, donde dicen que todos en alguna medida usamos máscaras, todos usamos caretas o máscaras para que no nos conozcan realmente. Dicen los psicólogos que todos en algún punto, aún los más auténticos, somos un poco impostores. No somos realmente los que mostramos que somos. El apóstol Pablo dice, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos use, debiéramos ser tan auténticos que tengamos que salir a la calle sin velo, sin máscara, tal cual como somos, sin maquillaje, como Dios nos hizo. Porque Moisés en un momento estuvo con el Señor, con Dios, y fue tanta la gloria de ver tan solo la espalda que pasaba de Dios por allí, que su rostro se le inmantó esa unción y su rostro literalmente brillaba. Él despedía una luz. Entonces cuando la gente lo vio a Moisés no le podía ni siquiera mirar a los ojos y él tuvo la gentileza de colocarse un velo. Y entonces él, a través de ese velo, andaba con una máscara y todos sabían que detrás del velo su rostro estaba brillando. Un día Moisés se levantó una mañana, se fue a rasurar y se dio cuenta que ya no brillaba tanto. No importa, él se dejó el velo igual. Todos nosotros tenemos traumas, cicatrices, heridas. Todos nosotros guardamos secretos profundos, de los cuales a veces estamos terriblemente avergonzados y ni siquiera queremos hablarlos. Hay de los que luchan con hábitos que no pueden vencer, conductas que no pueden vencer porque se sienten débil para vencerla. Y el Señor sabiendo esto inspira a Santiago y Santiago dice confiésense a otros, unos a otros los pecados y onen unos por otros para que sean sanados. Confesar significa quítate la máscara, confiésalo. Por eso cuando invitamos a personas a recibir a Cristo decimos repitan conmigo esta oración. Señor Jesús me arrepiento de mis pecados. No es liturgia. El confesar nos quita una máscara. Esto es lo que soy, soy un desastre. No he podido hacer mejor cosas con mi vida que esto, lo que tú ves. El confesar trae sanidad. Un esposo tiene conductas adictivas sexualmente hablando, conductas compulsivas de sexo. Cuando se va a reuniones de negocios, mira películas para adultos. Y no puede más porque ese secreto lo está matando y le está arruinando el matrimonio. No puede dejar de comparar a su esposa con lo que ve cuando está lejos de casa. Y cuando llega a su casa y ve a sus niños y su mujer se siente más sucio todavía con lo que hizo. Pero como él es cristiano, decide que va a confesarle a su esposa con lo que está luchando. Pero él no se atreve a decírselo de golpe porque ha imaginado una y otra vez durante casi más de un mes. ¿Cuál será la reacción de su esposa cuando se lo diga? ¿Lo despreciará? ¿Le dirá no quiero nunca más acostarme contigo? ¿Le dirá quiero que te vayas de casa? ¿Eres un hipócrita por levantar las manos en la iglesia y tener esa doble vida? Es probable y no la culparía, dice él. ¿Lo perdonaría tal vez? Tal vez lo abraza y le diga, te entiendo. O tal vez ella lo sabe y no se lo dice. Así que él retrasa la confesión porque no sabe cómo su esposa se lo va a tomar. Y cuando finalmente toma valor y se lo dice, su esposa reacciona de un modo que él jamás pensó. Algo que nunca había tenido en cuenta. Mientras que él le cuenta avergonzado a tal punto que no puede mirarle ni a los ojos que él está luchando con pornografía. Y dice, si te lo digo, tú me ayudarás a controlarlo. Te daré los password de internet, te llamaré cuando esté lejos y tú me ayudarás. Mientras que él se lo dice, ella empieza a romper en llanto y tartamudea. Y a media voz, ella le confiesa que ella también tiene un secreto. Pero que al abrir él su corazón, ella ahora se anima a decírselo. Ella fue abusada cuando niña y no lo sabe nadie. Y le hizo prometer a sus padres que su esposo jamás lo sabría. Pero ella me dice, ahora tú te desnudas ante mí. Me desnudas tu alma. Yo siento también que tengo que desnudar mi alma y quiero ser libre de esta pesadilla. Muchas veces, estando en intimidad contigo, me retrotraigo a esas imágenes donde alguien abusó y me molestó. Y los dos estallan en llanto y se abrazan. No creerán lo sanador que fue para ese matrimonio. Ese testimonio lo leí en un libro hace muy poco. Es un testimonio verídico. Fue sanador porque quien escribe el testimonio es el autor del libro y dice, si yo no le hubiese confesado eso a mi esposa, esta no me hubiese confesado sus luchas, su trauma. Y en algún punto hubiésemos sido dos extraños que no hubiésemos ido a la tumba. Luego de convivir 40, 50 años juntos y nunca en realidad nos hubiésemos sacado esa última careta. Hubiésemos sido como tantos matrimonios. Matrimonios con máscaras. Matrimonios con máscaras. Esposas que no son felices con su marido y no se lo dicen, se lo dicen a una amiga. Porque si le digo se va a herir, si lo digo le va a lastimar su machismo, si le digo lo que siento o lo que no siento, él se va a doler. Y pasan los años y ves infeliz con una máscara diciendo, ¡Ey! Nuestro matrimonio está bien. No, no está bien. Siéntate a hablarlo, enfréntalo, confréntalo y será saludable o no. Corre el riesgo. Pero andar por la vida falsamente, disfrazado de gorila y de león, haciéndoles creer a los que visitan tu zoológico privado de que hay animales de verdad. No, señor. Eso no te lo mereces. Tienes que hablar. Tienes que decirle a tu mujer con la misma hombría con la que eres tentado, con el mismo machismo que crees que tienes, para engañarla con la mente o estar repleto de tentaciones. Decirle, mi amor, necesito que me ayudes. La unción depende de esto. La cobertura, el vallado sobre nuestros hijos depende de que yo te diga la verdad. Ayúdame, tú no sabes lo que yo soy cuando tú no me miras. Tienes que decírselo. Y tú estás pensando, pastor, es muy duro, puede costarme el divorcio, puede costarte el alma. No te vas a divorciar si vas con la verdad. Yo te lo aseguro, más si tu mujer o tu esposo es un hombre de Dios. ¿Le va a doler? Claro que duele. No conozco una sola intervención quirúrgica donde no dejes cicatrices. Pero la Biblia dice, es preferible irte tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Preferible irte divorciado. Viene lo que voy a decir. No quiten esto de contexto. Divorciado prefiero que te vayas al cielo y no casadito al infierno. No te vas a divorciar si dices la verdad. Pero aún si te costara lo que más amas, necesitas decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso juramos en las cortes. Jura decir la verdad, no diluirla, no cambiarla, no agregarla, no quitarla, no exagerarla, nada más que la verdad. Porque si tú andas con caretas, con máscaras, eventualmente te vas a quedar solo. La gente no quiere estar al lado de alguien que no es auténtico. Las iglesias no siguen a pastores que no son auténticos. Las iglesias perciben, los miembros perciben, este hombre no es auténtico, lo sé. Hay algo en él que no me cierra, se vende como un superhéroe todo el tiempo y dice que él no tiene tentaciones y que él es más santo que todo. Oh, no me hagas creer eso, eres tan mortal como yo. Y si no lo fueras, ya hubieses sido arrebatado en un carro de fuego. Pero mientras que vivas como yo y pagues impuestos como yo y tengas las mismas luchas que yo, solo eres un hombre con unción para liderar, pero eso no te hace más perfecto que el resto. Y cuando percibimos la falta de autenticidad, la relación se hace superficial. ¿Sabían ustedes que todas las relaciones siempre están en movimiento? Nunca son relaciones estáticas. Yo tengo amigos y esas relaciones son más profundas cada día o más superficiales cada día. Nunca se quedan quietas. Nunca puedes decir, yo tengo un amigo hace 20 años y siempre nos llevamos bien. Algo pasó en esos 20 años. O se hace más profunda la relación o más superficial. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. O cada día lo conoces más, te enamoras más de Él o cada día te enfrías más y eres más carnal con el pasar de las horas. Nunca tienes una relación estática con Dios. Nunca. Los que tienen relaciones estáticas con Dios son los religiosos que se quedaron con el Dios que alguna vez conocieron. La relación con Dios siempre está en movimiento. ¿De qué depende? De que tu cara sea lo que realmente eres, sin careta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dígame, amén. Sin máscaras. Cuando vamos a sacar la licencia de conducir, uno tiene que aprenderse una serie de señales. Esas señales fueron diseñadas eventualmente primero para los analfabetos. Para que nadie que dijera, yo no tuve la capacidad de leer, no tengo la capacidad de leer ni de escribir, diga, no puedo manejar porque no sé leer las señales. Entonces son dibujos. Y yo a lo sumo una sola letra que uno entiende. Una U con una raya roja cruzada significa no doblar en U. Uno no entiende. Es una señal. Un stop es un stop. Y aunque uno no pueda leer stop, uno sabe que ese cartel rojo es stop. Detente. Literalmente por lo menos 10 segundos, 15 segundos, detén el auto y luego continúa. Son las señales para que uno pueda conducir. Ahora, yo pensaba esta mañana, imagínense si uno tuviera que sacar licencia de conducir, de conducirse para relacionarse con otras personas. Que cuando uno llega a la mayoría de edad dice, bueno, como usted se va a relacionar con la gente, vamos a darle una licencia. Tiene que aprender a leer las caras de la gente. Tiene que lograr que la gente se quite el velo y usted saber qué es lo que la gente necesita. Así como camino en U, bifurcación de caminos, camino sinuoso. Imagínense que la gente tuviera un cartel todas las mañanas. Tu jefe. Un cartel que diga, tuve una gran pelea con mi mujer esta mañana. Manejese con cautela. Hoy no es el día para pedirme un aumento. Y usted lee el cartel, ok, 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 ok. Sería extraordinario. Tu hijo. Hormonas en crecimiento. Tenme un poco de paciencia. No me apures si quieres que salga bueno. Tu novia. Si quieres huir, este es el momento. Soy muy complicada. Y entonces cuando estás con ella, lees el cartel. Soy muy histérica, complicada y controladora. Ahora es el momento de huir. Tú lees el cartel y dices, ok, no me voy a involucrar. ¿Por qué dejaste a tu novia, mamá? Mamá leía el cartel. Pero la gente no tiene carteles. Pero el Señor dice, tu rostro revela lo que hay en el corazón. Y si tú te quitas las máscaras, entonces será más fácil leer las emociones. Será más fácil saber a lo que te encuentras. Yo me paro aquí, no puedo verle la cara a todos. Pero algunas caras me dicen, vamos pastor, siga predicando, no me importa la hora. Otros dicen, me estoy muriendo por ir al baño, espero que termine. Puedo decirle cuál es cuál. Otros dicen, vamos pastor, necesito comer. Otros dicen, no me importa, vine a recibir. ¿Cuántos están en los que dicen, vengo a recibir, dígame a mí? O lo menos para que me sienta feliz. Todos estamos en proceso de construcción. No hay perfectos. Por más que nos pongamos la careta de ungido o el velo que tape el resplandor de luciérnaga, todos estamos en etapa de construcción. Nos están armando. Siempre nos falta una parte. Somos gente en construcción. Por eso no somos perfectos. Gracias a la que dijo Amén. Somos gente en construcción. Y cuando estamos en construcción y uno se empieza a relacionar y no sabe leer los carteles y cree lo que las máscaras de la... Se pone la gente, las máscaras que la otra persona se pone. Uno cree que está haciendo lo correcto y no lo está haciendo. Hay gente que en tu economía emocional te drena, te quita energía. Y hay gente que te suma, como si te enchufara. Yo tengo amigos que cuando necesito, que estoy un poco bajoneado, los llamo y me sube en el ánimo, Dante es el mejor, Dios te ungió, el poder de Dios está contigo. Gracias, digo yo, y cuelgo. Y llego a mi casa y mi esposa dice, saca la basura. Ok. Pero ya me siento ungido. Y tengo otros a los que llamo, ¿qué tal, cómo te va? Y acá andamos, mal pero acostumbrado. Ay, no sé, y me drena la unción y me empieza a chupar, es una cosa que tal. Y te chupa. Y te quita la unción. Una vez yo les conté que son personas que caminan como orugas, así, hola. Son como orugas, con los hombros hundidos y te chupan la unción. Son auténticos, sí, son auténticos. Pero te chupan la unción. Ustedes saben que entre perros y gatos, miren lo que les voy a decir, entre los animales domésticos, dicen que el perro da mucho más que el gato, al amo. Da más cariño, da más fidelidad. Y no es porque el perro sea más bueno que el gato, sino por el concepto que tienen. El perro dice, tú me alimentas, me das techo y me cuidas. Tú debes ser mi dios. El gato dice, tú me alimentas, me das techo y me cuidas. Yo debo ser tu dios. Y hay gente que es como el perro. Y hay gente que es como el gato. Hay gente que tú la bendices, le ora y ella cree que es tu obligación. Y la alimenta, le das techo, le das protección y dice, pensaba que me iba a dar algo más porque se siente un gato. Gatos. Cuando Caín sintió celos de Abel, aguántame unos minutos más porque no lo voy a retomar esto el próximo domingo. Escúcheme en manos perritos. Cuando Caín ¿qué predicó hoy? El pastor me dijo que era un perro. Aleluya, cómo te ama el pastor. Cuando Caín sintió celos de Abel, decayó su semblante. Y Dios le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El semblante habla. El semblante nos muestra cómo somos. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dijo Dios a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo está tu cara? ¿Cómo está tu rostro? ¿Tu rostro refleja lo que hay adentro? ¿Cuántos sienten de que su rostro refleja lo que hay adentro? Díganme amén de verdad. Voy a hacer que mi gozo se traspase al rostro. ¿Cuánto lo van a intentar? Díganme amén. Oigan esto. ¿Puedo extenderme cinco minutos más? Miren, miren. Algunos consejos para quitarte la máscara. Oigan esto. Consejos para ser auténtico. No podría terminar el mensaje sin darle estos consejitos rápidos. Tú dices, yo quiero ser auténtico. ¿Cómo hago, pastor? Díganme la terapia para ser auténtico. La Biblia dice, el que mucho habla, mucho se equivoca. El que es sabio refrena su lengua. Decimos 10.000 palabras diarias aproximadamente. Un poco más las mujeres. 10.000 palabras diarias. Se cree que una persona miente, exagera, dice la mitad de la verdad, un poquito más que la verdad, un poquito menos que la verdad, por lo menos 200 veces al día. Entonces, ya no estamos contando las murmuraciones, el chisme, la difamación, las promesas sin cumplir, los insultos. se presume si que hablamos 10.000 palabras, 1.000 están envueltas en pecado, el 10%. El diezmo es pecado. Si redujéramos nuestras palabras a 1.000 por día, de 10.000 a 1.000, entonces tendríamos mucho menos pecados. Serías casi un santo. Lo que la Biblia está diciendo es, si tú aprendes a cerrar la boca un poco más, vas a aprender a leer los rostros, vas a aprender a callarte, ser auténtico, no es hablar y hablar y hablar. No, no, no. Ser auténtico es, a veces, simplemente escuchar. Hombres, varones, sean sabios para el silencio. Sepan cuándo callar y cuándo hablar. Cuando llegas del trabajo, de la compañía, y tu mujer te dice, ¿cómo te fue, mi amor? No le digas, el hombre sabio refrena su lengua. No. Ahí tienes que hablar. Porque si tu mujer es más sabia que tú, te dirá otro proverbio. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. En otras palabras, contéstame rápido o me voy a comprar joyas. Así que sepan cuando hablar. Mujeres, sean sabias para hablar. No bombarden a su esposo y le hablen. Sean sabias. Una mujer fue al médico, esto me consta, porque el médico es amigo. Y le dijo al médico, ayúdeme, porque no sé qué hacer. Mi marido llega del trabajo y me maltrata y discutimos y discutimos. Yo lo amo, pero no hay un solo día que no discutamos. Y el médico le dijo, le voy a recetar estos caramelos de café con leche, esos grandotes. Usted tiene, cuando llega su marido, a las 6 de la tarde, 6 menos 5, tiene que meterse estos tres calameros y masticarlos lentamente. ¿Y eso me va a resolver el problema? Sí, son caramelos mágicos. Mastique estos tres caramelos gigantes lentamente cuando él llegue. Un mes después va a ver al médico y le dice, doctor, no puedo creerlo, no peleamos más. Ve lo importante que tiene la boca cerrada. ¿Qué es la boca cerrada? Sabia con el silencio. ¿Me están siguiendo, sí o no? Aprende a sonreír con la sonrisa psicomática. ¿Sabe cuál es la sonrisa psicomática? La que te hace patas de gallo acá. Esta es la verdadera. Noten la diferencia. Mira, haceme un plano corto, director. Noten la diferencia de la sonrisa de fotografía. Sonría. Soy una Yoconda. Soy la Mona Lisa. ¿Vean? Mira, sonría. Así yo sonrío en las fotos. Mis ojos dicen quiero irme, por Dios. Mi sonrisa dice, pero es un hermano de la iglesia y va a diezmar. Pero la sonrisa verdadera es esta, la que tienen los niños. Cuando la mamá se acerca al niño, los bebés hacen así y se ríen con los ojos. Es una sonrisa que sube a los ojos. Ahora ya no me enfoques tan cerca que se ven las arrugas de verdad. Enfoca a la gente y hágame una sonrisa. Sí, diga, Señor, el gozo del Señor está en mí. Aleluya. Aleluya. Santo. La gente, la gente está hambrienta de que la escuchen. Necesitamos que nos escuchen. Hay esposas que dirán muy lindo el chiste del caramelo, pero mi esposo no me oye. Y yo sé lo que se sufre que quieras hablarle y está leyendo el periódico, mirando televisión. Necesitamos que nos miren al rostro y nos escuchen que hablemos menos, que escuchemos más al Señor a nuestros cónyuges. Necesitamos oír. La pregunta esta tarde es ¿cuál es tu velo? ¿Cuál es tu máscara? ¿Detrás de qué te escondes para evitar que te conozcan? Ahí está, hay de los que se esconden tras las conversaciones superficiales. Son buenos conversadores, pero es un escudo. Están protegiendo su corazón. Siempre hablan mucho, hablan mucho, hablan mucho, pero nunca puede llegar a su alma. Hay otros que se esconden tras el buen humor, pero el buen humor de la sonrisa que no incluye las patas de gallo. Esa sonrisa que es simplemente una sonrisa tensa para que no lleguen a su corazón. Otros se esconden tras el velo del positivismo. Todo es positivo, todo está bien, todo va a salir bien. Tú quieres alentarlo y no te deja. No, 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 pero que va a salir bien, va a salir bien. Y ese positivismo es un foso protector en lugar de un puente de conexión. No llegas. No hay peor cosa que hablar con alguien positivista que no es positivismo, es negación de lo que está ocurriendo. No todo está bien, todo está bien. Ve al médico, hombre. Si cuando subes la escalera te agitas, ve y revísate las arterias. No, 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 yo soy sano en el nombre de Jesús, estoy sano en el nombre de Jesús. Se muere de un infarto por su positivismo cuando pudo haberlo evitado pero pone una máscara. Yo soy sano. Ve al médico, hazte un análisis, un chequeo, cuando veas que está sano entonces dice yo soy sano, sin máscara. Otros se esconden tras la espiritualidad, todos tienen un versículo bíblico. ¿Los conocen? Es un velo con forma de cristal pero es un velo al fin. A mí no me gusta comer un asado con gente que me dice un versículo a cada minuto. Está haciendo carne, pastor. Menos mal que no hay que tener hermanos en la carne. Aleluya. Va a pisar una hormiga, la levanta, le dice vete y no piques más. Oh, es horrible. Yo soy espiritual y no ando diciendo versículos todo el tiempo. Vivo la Biblia, no la recito. Son máscaras. Y el Señor dice ¿Cuál es tu máscara hoy? ¿Cuál es tu velo? ¿Cuál es tu escudo? Vamos a dar ese paso, iglesia. Vamos a quitarnos la máscara. Vamos a ser auténticos. La gente ama a los auténticos. Admiras más, quieres más al que es como es, con defectos, con virtudes. Vamos a ser una iglesia auténtica. que cuando la gente venga aquí al segundo servicio diga ¿saben lo que me atrae de la iglesia? Que desde el pastor hasta el último son auténticos, son como son. Así son. Sonríen, si están felices, si están tristes te lo cuentan. Es una iglesia de verdad, con gente en reparación, gente con problemas, pero con autenticidad. ¿Cuántos quieren ser más auténticos todavía? Pónganse de pie. Vamos a aplaudir al Señor de señores y al Rey de reyes. Denle un aplauso grandioso. Diga Señor, Tú eres digno de recibir toda la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo titule a este mensaje Santa Fobia. Santo temor o santo miedo, santa fobia. Y quiero dedicárselo especialmente a aquellos que en algún momento han tenido ese sentimiento primitivo de tener miedo. Todos hemos tenido miedo alguna vez y todos, si nos ponemos a pensar bien, le tenemos miedo a algo o a alguien. Hemos tenido todos miedos cuando fuimos niños. Algunos se asustaban con Santa Claus, otros se asustaban con, a mí me decían, va a venir el viejo de la bolsa y te va a llevar. El viejo de la bolsa era un hombre, un indigente que solía pasar por la casa, por nuestra calle, juntando siempre papeles, trapos viejos, cartones, para vender y mi papá me decía, ese viejo algún día te va a llevar si te portás mal. Y yo sabía que algún día él me iba a meter dentro de la bolsa con los cartones y nadie me iba a ver. Era la amenaza que siempre me tenían a mí para que me portara bien. Ya cuando tenía 18 años obviamente no lo creí. Solo me duró los primeros 18 años de mi vida. No, no, Pero uno de cada 13 personas en el mundo sufren de alguna fobia. Ya no del temor cuando niños, sino de algún miedo, algo que nos aterra, que nos paraliza, porque el miedo paraliza. Y a mí me quedó esa frase durante muchos años que el miedo nos detiene, nos paraliza. Y también lo sorprendente es que la estadística dice que una de cada 13 personas sufre de alguna fobia. Ahora, yo he tenido una fobia desde hace unos 20 años. No llega a ser una fobia pero es un miedo, un temor que he desarrollado. Digo que he desarrollado porque aunque lo he querido evitar cada vez ha ido en aumento. Me sucede durante las semanas. Algo mencioné en un sermón anterior donde ese miedo o ese temor comienza el día lunes como una suave brisa y para el martes se va acentuando un poco más y luego el miércoles y el jueves se hace más fuerte y luego el viernes y el sábado ya es irresistible. Es el temor a Dios, el temor de Dios que yo tengo. Es lo único que me ha mantenido en estos años siendo fiel a Dios, siendo comprometido. Es lo único que me ha mantenido en la presencia de Dios aunque muchas veces he querido rebeldemente no ir. Es el temor a Dios, es un temor que me aumenta durante toda la semana. Como dije hace un domingo atrás, yo sé que cada domingo que yo vengo acá Dios arregla una cita con personas que vienen no todos pero algunos con la vida destrozada y yo tendré una sola oportunidad para hablarle a esa persona, solo tendré unos segundos para conectar su alma, para conectarme con su alma y si yo no estoy calibrado con Dios y yo no busqué al Señor en profundidad en mi casa, significa que habré perdido esa única oportunidad y ustedes vienen diciendo pastor dame un mensaje que me ayude en la semana, dime algo claro de modo que me ayude en el resto de esta semana y en el resto de lo que me queda por emprender. Entonces yo tengo esa responsabilidad, eso es uno de los temores que me lleva a tener básicamente temor a Dios. Yo quiero leerles un episodio bíblico, un pasaje bíblico que dice el Salmo capítulo 2 versículo 11 También puedo leerles en Mateos 28.8 donde dice Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia a los discípulos. O sea, el temor de Dios trae alegría, esa es la paradoja, porque dice que estaban asustadas de ver la tumba, de ver a Cristo resucitado pero a la vez estaban alegres, no es para menos. Y me encanta Éxodo 20.20 No tengan miedo le respondió Moisés Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor y no pequen. ¿Cómo se entiende? No tengan miedo tengan temor porque uno cree que miedo y temor más o menos es igual pero en algún momento Moisés le dice no tengan miedo solamente tengan temor de Dios. Lo que la Biblia nos está diciendo no tienes que tener fobia a nada a lo único que tienes que tener una santa fobia que da título a este mensaje es a Dios tienes que tener temor de Dios ahora yo voy a contar lo que es el temor de Dios de manera práctica la Biblia está llena de episodios donde hombres de Dios que buscaban su rostro de pronto la gloria inunda la habitación y ellos literalmente no se pueden quedar de pie dice así dijo Daniel a tu presencia me flaquearon las piernas luego inclusive de ayunar 40 días y estar ahí buscando al Señor dice a tu presencia se me aflojaron las piernas no soportaba tanta gloria tanta santidad esto explica porque hay muchas veces a gente cuando las toca el Espíritu Santo algunos se caen no todos se tienen que caer otros tiemblan otros se ponen a llorar y ustedes dicen ¿por qué pasan esas reacciones? porque la presencia de Dios es tan santa tan pura tan grande que lo lógico es que su gloria nos subyugue y nos haga temblar entonces puedo leerles unos episodios bíblicos más Ezequiel dice todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante su presencia se desmoronarán los montes y todo muro caerá a tierra dice David a la presencia de Jehová tiembla la tierra no por los terremotos de California sino a la presencia de Jehová a mí no temeréis dice Dios a través de Jeremías no se van a amedrentar delante mío no van a temblar acaso porque yo estoy acá dijo Dios a Jeremías y escuchen lo que dijo un monarca lo que dijo un rey este es el decreto real presidencial que él emitió que dice lo siguiente que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él tiene al Dios viviente hasta ahí cuantos me siguen díganme amén yo he notado con el correr de los años que se ha perdido el temor a Dios que es el temor de Dios algo que surge de conocer a Dios cuando yo conozco más a Dios más temor tengo de él pero no miedo no la fobia ay Dios me va a castigar sino miedo de no agradarle cuando yo conocí a Liliana que hoy es mi esposa desde hace casi 20 años y dentro de poco vamos a ver pasado más tiempo juntos que el que pasamos solteros pero cuando yo conocí a Liliana yo tuve un sentimiento ambiguo por un lado me enamoré hasta los huesos cuando la vi y dije que Dios la conserve así cieguita para que no vea lo que está haciendo pero luego cuando estábamos de novios en los primeros meses yo tenía temor de no agradarle temor de hacer algo incorrecto que esto tiene la mayoría de los novios y tienen un poco de materia gris tienen temor de que hacer algo incorrecto de modo que ella nos deje nos abandone yo digo si ella me deja yo me muero si ella me dice que no se quiere casar conmigo porque soy una bestia yo me muero entonces yo me cuidaba todo y me vestía me ponía perfume me peinaba yo no quería hacer nada que a ella no le agradara no era que ella era una histérica que en cualquier momento me pegaba una patada pero aunque ella no me lo dijo yo tenía temor de complacerla o mejor dicho de no complacerla como ella quería diga que tal si no soy caballero que tal si no le digo lo que ella espera que yo sea yo más que un príncipe era un sapo en aquel entonces pero hice todo mi esfuerzo porque tenía temor a perderla ella me dice que tenía el mismo temor ella decía que tal si este adonis latin lover se va de mi vida y ella tenía temor y por eso siempre hacían las cosas bien no me querías vallar cuando uno ama a la otra persona tiene un temor santo por eso cuidamos hasta el día de hoy tenemos ese temor pero es un temor que se va perfeccionando no es miedo no es el miedo de algunos maridos tengo que ponerme esta camisa si no mi esposa me arma un escándalo no es ese miedo no es el miedo de las mujeres tengo que llegar temprano porque si no mi esposo me revole algo por la cabeza no es ese miedo es el temor perfeccionado por un amor de conocerse y a medida que nos fuimos conociendo y ya estábamos casados ella empezó a cambiar de nombres ya dejó de ser Liriana Hebel para desamarse mi amor mi vida para ser mi compañera la mujer con la que yo podía contarle mis secretos más íntimos con ella podía llorar con ella yo podía ser un niño cuando quería con ella ella empezó a tener otros nombres mi amor mi vida mi compañera mi camarada de la vida mi luz mi faro mi guía y otros nombres íntimos que a ustedes no les importe jamás se los diré a medida que esos nombres cambiaban mi temor iba aumentando siempre me pregunto si soy el hombre que ella espera que yo sea siempre me pregunto si a veces le hago esas preguntas ella no me deja mentir yo a veces le digo Liliana de verdad estás orgullosa de mí soy el hombre de Dios que soñabas casarte algún día o en algún rincón del corazón dice me tenía que haber casado con aquel sinvergüenza soy el hombre de Dios que esperaba y dice si eres realmente increíble impresionante te supera eres Superman y y yo siento que mi temor ha crecido porque cada vez que nos conocemos como nos conocemos más nos entendemos con la mirada ella tiene la capacidad de mirarme de allí abajo y saber yo si tengo la corbata torcida si necesito arreglarme el cabello ella hace eso dijo vamos a hablar en casa de todo lo que ocurrió esta tarde si no no te voy a hacer la comida porque todo eso lo puede decir ella en un lenguaje de señas que tenemos entre los dos yo sé cuando mi vida está peligrando con una mirada de ella que hace yo sé que quizá tenga una sola oportunidad de salir vivo entonces mi temor es un temor que surge del amor no es un miedo que surge de la amenaza porque cuando uno tiene temor de Dios no necesita que nadie le diga lo que está bien o lo que está mal cuando logras que una iglesia tenga temor de Dios no tienes que decirle que tienen que navegar en internet y que sitios nunca entrar papá mamá no tienes que decirle a tus hijos te voy a poner un filtro en internet estoy hablando de un hijo adolescente no un niño chiquito que equivocadamente puede llegar a un sitio inapropiado estoy hablando de un adolescente que entiende tú no tienes que decirle yo te voy a vigilar y quiero que mires internet aquí delante mío no necesariamente cuando tú logras que tus hijos tengan temor de Dios ellos dirán papá estaba navegando el otro día internet y alguien en el chat empezó a comportarse de manera extraña o en Facebook o en alguna de estas comunidades virtuales y de pronto me encontré con un sitio horrible que enseguida lo quité y lo borré y quiero que vayas a la computadora que no haya quedado rastros eso hace un hijo que tiene temor de Dios como yo hago que mis jóvenes cuando digo míos no porque son mi propiedad los jóvenes de esta iglesia de la iglesia que Dios me ha enviado a pastorear cuando estén de novios no tengan relaciones sexuales que les pongan un cinturón de castidad a las chicas que los voy a perseguir guarda porque cuando alguien está diciendo hasta donde puedo tocar mi novia dígame para no perderse ningún pecado porque hay gente que quiere que le diga justo hasta donde la puedo besar hasta donde la puedo tocar porque no quiere llegar al cielo y resulta que se perdió de algo esa no es la manera en que alguien viva en santidad yo cuando logro que alguien tenga temor de Dios ni siquiera tengo que decir a los jóvenes no caigan en pecado les hablo del pecado pero tengo tranquilidad que el temor de Dios les va a redarguir cuando un hombre de Dios abandona un ministerio para cometer adulterio lo que perdió no es la integridad mucho antes perdió el temor de Dios y después que mucho antes perdió el temor de Dios después como una consecuencia casi natural se acostó con otra persona que no era su cónyuge pero mucho antes primero se pierde el temor de Dios cuando alguien critica cuando alguien te ensucia los oídos cuando alguien es un rebelde cuando alguien ustedes ven que cuenta un chiste obsceno ay él tiene el pecado de hablar mal no su pecado es que perdió el temor a Dios porque dejó de tener relación lo mismo pasa en la vida cuando la velocidad cuando se nos acelera la vida cuando andamos por carriles rápidos cuando lo único que nos importa es pagar el mortgage pagar la cuota pagar la renta pagar la casa correr para tapar la tarjeta y empezamos a correr rápido lo primero que perdemos es la relación la comunión ya no hablamos con Dios porque la velocidad no nos permite hablar con Dios y la oración por las noches Señor Jesús eso no cuenta la oración por los alimentos Señor Jesús te pido que bendiga esta pieza en el nombre de Jesús amén tampoco cuenta y hablando de la relación la comunión cuando una pareja se destruye cuando mucho antes perdió la comunión por consecuencia perdió el temor de si le agrado le agrado y si no le agrado no me importa cuando el diálogo se pierde en un matrimonio cuando me importa un cuerno lo que ella piensa o lo que él piense entonces si a ella le molesta que yo no levante mi plato que yo termine de comer y deje mi plato ahí y me levante toda la sirvienta lo levanta yo voy a tratar de hacer lo posible porque yo sé que eso le molesta y no lo hago porque se me arma el lío sino porque la amo estoy poniendo un ejemplo la amo y entonces yo levanto mi plato pero cuando me importa un cuerno lo que ella piense y digo si se quiere ir con otro que se vaya y yo como todo macho voy ahí dejo el plato ahí es porque he perdido el amor la comunión y el temor de cuidar el matrimonio esto en el ámbito espiritual es exactamente igual cuando uno tiene temor de Dios uno llega temprano a la iglesia por temor a Dios no temor al pastor uno pone la mejor ofrenda por temor a Dios uno no peca deliberadamente por temor a Dios ahora hay cuatro tipos de familias básicas de las cuales provenimos todos una de estas cuatro nos encaja a nosotros yo podría decirle cuál es la mía y podemos identificar en estas familias con las luces del semáforo y una luz extra que es la negra hay familias que vienen como si tuvieran un semáforo en rojo son las familias color rojo el padre le dijo todo que no o la madre le dijo todo que no te prohibieron todo porque yo conozco madres que disparaban así la escoba y a donde le pegaba ¡pap! hombre muerto! ¿no? entonces esas cosas hacen que uno vea a Dios de la misma manera los que estuvieron en una familia de color rojo donde todos te dijeron no donde no apoyaron tus sueños donde tú decías yo quiero hacer tal cosa ningún sueño te va a trabajar de lo que yo le diga cuando te cortaron los sueños te cortaron las visiones cuando te coartaron lo que querías hacer y todo era castigo lo más probable es que veas a un Dios legalista son la gente que iglesia donde vaya ellos tienen un Dios legalista les cuesta entender la gracia y cuando se equivocan lo primero que hacen dejar de ir a la iglesia es porque ¡eh! no ahora Dios me va a castigar la unción se me fue con esto Dios ya perdí la salvación y van por la vida así y uno le dice no pero todos nos equivocamos todos somos imperfectos pero él no lo puede entender porque viene de esta familia donde el castigo era inmediato te equivocaste castigo entonces cuando hay gente acá que deja de orar una semana o comete algo una infracción dices ¡ah! no ya Dios me dejó ¿para qué voy a orar? el diablo dice ni siquiera ore porque ya Dios ni te escucha vos sos un desgraciado ni te escucha así que ya deja de orar porque viene de una familia color rojo la segunda familia es la familia de luz color verde donde te dejaban hacer de todo donde tu vida es un libertinaje esos hijos que se crearon en una habitación no sé si había internet o no en aquel tiempo pero con su televisor haciendo su vida hay hijos aquí o hay padres que alguna vez fueron hijos que salían a la mañana a la calle y volvían de noche generalmente suelen ser no la mayoría pero en su en un gran porcentaje hijos de padres divorciados que los padres se divorcian tienen tanta culpa de haberse divorciado que entre los dos compiten quien le da más cosas al hijo para ver quien se gana más su cariño entonces es un hijo que va por la vida pensando que el mundo le debe algo y que la vida a él le tiene que sonreír y cuando no le dan se enoja esos son hijos por lo general rebeldes hijos que terminan algunos en la cárcel otros terminan con un montón de tickets multas de tránsito porque no respetan nada no les importa les sacan el automóvil y dicen no importa mi papá en todo caso me compra otro y entonces van así por la vida esa es la gente que ve a un Dios de manera liberal yo peco hago lo que quiero si estoy de novio me acuesto con mi novia y que si hay amor está bien dicen algunos aunque ustedes no lo crean hay gente tan patética que cree eso otros dicen bueno yo yo no es que peco yo sé que Dios me entiende porque mi carácter es así y yo no me puedo callar no señor el señor murió en la cruz del calvario para que no seas así y para que tu carácter lo lleves a los pies de Cristo y lo cambies el señor no dice bueno tú sigue como estás esos son los que provienen de una familia color verde otros provienen de una familia color amarillo donde han tenido un equilibrio emocional entre lo que se puede y no se puede tienes libertad puedes mirar televisión puedes jugar pero tienes reglas que cumplir familias amarillas son donde nos dijeron los beneficios pero también que teníamos que cumplir normas por ser hijos que no era una pensión que podíamos entrar a cualquier hora o alguno de ustedes entraba a su casa y decía vieja prepárame la comida ninguno porque mamá por lo menos a mí me decía esto no es una pensión señorito acá se come a tal hora si usted no comió fíjese que hay en la nevera yo no le voy a preparar a usted en una casa en ocasiones color amarilla aunque no era siempre color amarilla donde nos decían estas son las cosas buenas pero estas son las cosas que tiene que cumplir esa es la persona más estable emocionalmente donde tiene una suerte de equilibrio entre la responsabilidad y las reglas los premios de aliento y las reglas que tiene que cumplir así ve a Dios esa es la gente más saludable espiritualmente o propensa para ver a Dios de un modo correcto después están los que provienen de una familia color negro de padres ausentes padres que no estuvieron o madres que no estuvieron que se crearon casi literalmente solos no con el libertinaje de los de verde digo padres que no estuvieron y que ellos como hijos sentían que si se morían al padre ni le iba a importar algunos que pensaron sabe si algún día me voy de la casa ni siquiera mi madre ni mis hermanos me echarán de menos cuando ellos son grandes ven a un Dios también con una luz color negra un Dios donde dice yo soy indiferente si un día dejo de congregarme Dios nunca me va a mirar nunca se va a detener en mí y entonces perdemos el temor de Dios los que tienen una una son propensos a mirar a un Dios color negro creen que Dios les es indiferente y no le tienen temor dejan de venir a la iglesia se congregan un poquito en el verano dejan de venir porque hace calor y uno dice ¿por qué no viene? porque hace calor y el temor de Dios ¿el temor de qué? de Dios ¿de quién? no tiene la menor idea aquellos que tuvieron una familia liberal pecan un poco y adoran otro poco quien no tiene temor de Dios roba miente y hasta es capaz de matar no tiene códigos porque perdió el temor de Dios el temor de Dios es lo que hace que yo no peque cuando nadie me ve ¿cuál es la vida de un siervo o de una sierva? lo que yo hago en secreto no lo que hago en público cuando ustedes escuchen que alguien cae en pecado no iba por la vida así aleluya ¡ay! y se cayó en pecado no fue así porque a uno dice ¡cayó en pecado! como que iba por la vida agujeros marca ¡atme! y había un agujero ahí y cayó ¡no! son las pequeñas cosas que nos empezamos a permitir la crónica de una caída es que alguien se permite que alguien le endulce los oídos y ese alguien no es su esposa o su esposo y le gusta que alguien del otro sexo le diga ¡qué bonita! o ¡qué bonito estás hoy! y cuando a uno le gusta uno abre una puerta y esa puerta abierta es la que meses más tarde hará que yo pierda el temor de Dios y cuando pierda el temor de Dios terminaré en el fango y no me importará nada temor de Dios he orado para que Dios nos dé temor de Dios en la iglesia temor de Dios para antes de hablar mal por las dudas dar el beneficio de la duda cuando yo veo cosas que me enojan digo a lo mejor a ver, a ver, a ver a lo mejor lo hizo por tal cosa ¿qué hace? ¿que yo sea la madre Teresa? ¡no! lo hago por temor de Dios yo no soy tan bueno yo no tengo tanta paciencia yo no me considero un hombre muy paciente y amable pero tengo algo temor de Dios el temor de Dios tengo miedo a hacer algo incorrecto que lastime a alguien y no solo por la persona sino que Dios me diga ¿qué has hecho con lo que yo te entregué? temor de Dios cuando ustedes digan oren hoy digan Señor yo quiero tener temor y para eso hay que conocerlo cuando más oramos menos le quieres desagradar y no es que Dios te va a dejar de amar pero ese es el temor que te mantiene todo el tiempo con Él cara a cara todo el tiempo de no querer desagradarle ¿cuántos quieren agradarle con todo el corazón? levante las manos como señal mantenga las manos en alto los que se mueren por agradarle no importa si son santos o no los que se mueren por agradarle mantengan la mano en alto a todos ustedes temor de Dios venga el temor de Dios ahora venga el temor de Dios venga el temor de Dios sobre los que están mirando ahora por televisión el temor de Dios venga ahora traspase inclusive la pantalla uy mantenga la mano en alto aún en la televisión traspase la pantalla llegue hasta los sitios donde yo no puedo llegar y ahora en la habitación el temor de Dios te invada digas lo que decían los profetas lo que decían los apóstoles ay a tu presencia se me aflojaron las piernas porque es tan santo tan puro que en un momento te sientes en deuda y la manera de acercarte a Él es sintiéndote en deuda cuando te sientes en deuda tú te puedes acercar a Él entonces mantengan esas manos en alto para que el temor de Dios nos toque wow no escucharán este mensaje en muchas congregaciones y no porque yo sea muy original sino porque el temor de Dios no despierta muchos aplausos la gente quiere la victoria de Dios la gente quiere el aplauso a Dios la gente quiere el grito de júbilo a Dios no les hable a la gente de temor porque dicen algunos que no regresarán el próximo domingo yo creo lo contrario yo creo que cuando hay gente temerosa de Dios hay gente fiel comprometida en todo uff presencia del Espíritu venga el temor de Dios recibanlo ahora reciban reciban ahora más más venga el temor de Dios sobre toda la iglesia dile Señor te quiero conocer quiero temblar ante su presencia te quiero conocer y cuando la tentación venga aunque el enemigo venga como río el Espíritu de Dios levantará bandera aunque el enemigo venga el Espíritu de Dios levantará bandera como levanta bandera que el temor de Dios te mantiene fiel pídele perdón a Dios por lo que crees que me ha podido espantar a la paloma al Espíritu dile Señor perdóname perdóname si he sido tan necio yo hago esa oración periódicamente perdóname mi necedad no soy el mejor pero tengo temor no me dejes no quites de mí tu presencia esa es mi oración esa fue mi primera oración en este año 2010 fue la última del año pasado no quites de mí tu presencia Señor no quites de mi tunción porque la gente no viene a la catedral por los vidrios ni por los cristales ni viene por un gran predicador ni viene por los músicos ni por el branding ni por la publicidad la gente viene por tu presencia y si tú la quitas dejarán de venir no la quites de mí quiero salir a la plataforma en cualquier momento del año y que la atmósfera cambie en la iglesia solo porque yo estoy ahí porque tú estás conmigo no quites de mí tu presencia y con temor y temblor hago esa oración se imaginan si todos ahora hacen esa oración no quites de mí tu presencia quiero tu presencia en mi compañía mañana quiero tu presencia en mi oficina mañana quiero temor temor de ti quiero temblar antes de firmar un contrato el cristianismo es como el matrimonio uno no está medio casado medio soltero es una entrega total no estás medio casado Pablo le dijo a la iglesia de Corinto si algún pecador entra a la iglesia lo oculto de su corazón se hará manifiesto y postrándose sobre su rostro adorará Salomón dijo el fin es que se escuchó todo teme a Dios y cumple sus mandamientos si algún pecador entra en la iglesia temblará adorará y dirá no sé lo que me pasó pero entré en la catedral y la gloria estaba allí a los que me miran por televisión y hoy no saben bien qué pensar y dicen yo provengo de una familia roja una familia amarilla negra lo que sea pero me siento en ocasiones pastor de que he perdido el temor de Dios me siento sucio cuando consumo pornografía me siento inmundo inmunda luego de cometer masturbación me siento me siento sucio me siento una porquería cuando estoy allí envuelto en la lujuria o mintiéndole a Daria Reyes o mintiéndole a mis socios me siento mal cuando mis pensamientos impuros me invaden sin piedad como un tropel de caballos salvajes en la soledad de mi cama y quiero ser un libre porque siento que he perdido el temor de Dios no voy a orar para que Dios te libere voy a orar para que el temor de Dios te inunde y el temor te hará santo te hará santo te hará santo y lo que ocurre aquí hoy en la catedral va a ocurrir allí en tu hogar recuerda si vives aquí cerca del área o en los Estados Unidos de América planes para venir aquí al lado de Disney pegado a Disney aquí estamos en Anaheim en la catedral de Cristal de Garden Grove donde todavía hay una iglesia con temor de Dios donde temblamos ante su majestad aplausos aplausos aplausos